Vamos a ver, 2 por seno al cuadrado de x menos 1 igual a 0. Queda seno al cuadrado de x igual a 1 medio, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y ahora queda seno de x igual a raíz, bueno, más menos raíz de 1 partido de 2. Que esto es seno de x igual a más menos 1 partido de raíz de 2. Pero esto hay que racionalizarlo, ¿vale? Seno de x igual a más menos raíz de 2 partido de 2. ¿Y el seno cuándo vale raíz de 2 partido de 2? 45, ¿no? Un 45. Un 45. Y es más y menos, o sea que sería 45, 135, 180 más 45, 225. Y 270 más 45, 315. Pues te puede dar más o menos. Sería esto. Sería aquí, aquí, aquí y aquí. Un 45. Gracias. ¡Vamos!